escúchame escúchame nosotros y ya hoy vamos a estar con la crema chavo yo sé que en el vídeo a algunos les gustan los blogs algunos no les gustan los blogs pero a mí no me importa yo voy a hacer el blog y voy a meter el vídeo en blog so blog video tú me entiendes tú tienes como tres días con la misma ropa hoy vamos a sentir con la crema y le tengo un regalito ahorita la crema está trabajando escúchame ha grabado con que bien ha grabado con los streamers ha grabado con papera el loco está trabajando yo se la voy a dar por fin hay en la comunidad que está haciendo algo diferente tú estás loco streamer número 2 de república dominicana nosotros tenemos regalos la crema en verdad para decir pero no te preocupes que no estamos nosotros los más fuertes no siguen en youtube no siento la parte y nos vienen a la estrella en el que nosotros rompemos la verdad porque yo soy streamer señal con miren esto la gente de youtube no sabe esto pero porque ustedes no ven los streams por eso ustedes no saben esto yo hice un stream con delay y algo que no saben eso yo hice un stream con carlo durán ustedes no saben nada de eso pero me mandamos en a mí mira 5.000 mundial la persona más popular de lena y ya de greff a romple y el choca asociado con de greba tú me entiende uno fue uno fue a los premios que nosotros no somos gente rana no no somos gente rana no pero 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 y me pusieron a que la mía que yo estoy ahí total o no somos gente rana 5.000 gente más más populares llegaste estamos virales el chincarra nosotros vamos a ir al flow a la cocina de la cocina de la casa de los extremos no pero ahora no para no para señal por ahora es la casa de los extremos o la casa de los altitas de los altitas estamos grabando una vaina bacana en un preview que estamos dando ahora mismo va a salir a No, pero esta es la casa de los streamers o la casa de los artistas? Tú puedes cantar y nosotros no. Tiene un estudio y yo estoy aquí. Este es el que estaba contigo el día. El que canta malo. Es el que canta malo. Y este no porque hizo su disparate de música. Es el que Javi no racionó y no le hizo caso. ¿Crees que rompa todo eso? No, no, no. ¿Y ustedes qué lo van a hacer? Para las artistas. ¡Altista! ¡La casa de los artistas! Nada. 1 Piri, piripiri, 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 piripiri. Piri, piripiri, 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 piripiri. On my day, on my bring. Y yo quiero un picafoyo de los vientos pesos ya. Ole, ole. ¡Ey hueso niño! rompiste con esa mierda para el tollo de la derechita eso es una mierda total niño pero lo que es posible pero ve aca apiri 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 ¿te gusta el apiri? el donante nos dice ya esta buena yo puedo sacar el apiri no voy es una mierda eso va a un mundial conmigo apiri 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 aun agradezco nos vemos las sombras como nosotros es perfil apiri 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 todas las sombras compres면 no, si beses es chino ¡Cremas! 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 ¡Ah! Y miren el perro que nosotros tenemos ¿Es un perro ya? Sí, miren el perro que nosotros tenemos Miren el perro de nosotros ¿Y qué es eso? Es un perrito, míralo ve Es un perro ¡Majal! Sí, mira ¿Cómo va a ser? Un perrito de nosotros No me da para atrás, que ladran mucho de noche de hueco ¡Cremas! En un par de minutos En un par de minutos vamos a Hacer ese regalo a la crema ahora Le tengo... Es decir que nunca falla porque yo le tengo un peluche peluche a él Ok, chá Entonces la crema me tiene un regalo La crema me tiene un regalo a mí Porque es un lambón, porque yo le dije a él Que le tengo un regalo, ahora dime que le dé otro regalo a mí Tú ves que tú eres un medio lamboncito ¿Cuál es el regalo? El regalo mío, yo te voy a decir, no te preocupes ahorita De que la crema nunca falla No, pero yo le voy a enseñar ahorita, déjame limpiarla Chá, lo voy a limpiar los dedos chingos Lo vi un poco sucio usted Ustedes no se bañan eh Ven para ponértelo los niños, ven ¿Tú sabes cómo es? Que en Nueva York no venden eso ¡Ah, hombre! ¡Slam! ¡Pero Slam no hagamos nosotros! Ya, ven acá que te tengo un regalo La primera vez que buscamos un cuchillo ¡Ah, porque es una televisión que tú me traes! ¡Buscamos un cuchillo, hombre! ¡Pero sinvergüenza! Yo ando, pero... ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí tenemos dos monitores, compay ¡Pum! ¡Pum! Y doblado, ve... El Curve MSI 500 dólares por ese monitor ¿Quién suena el monitor, bro? 135 Hz A mí, 175 Hz Tú estás loco Eso no es un monitor, hermanito ¿Es tu monitor? Que no Compa, traíse LG Jajaja Yo con ella acá, abrame Ok, ¿para qué? Mira para allá ¡Vamos! Para allá Uuuuuh Bien, pues Ok Estoy sudando, chaval Loco, hay que quitarle todo ese papel Pero mira Es un letrero LED Dice Dice Rey de la serie Tien cabra, ¿qué me dice? Tien cabra, man Y ahí, eso no acaba Lo quiero abrir El juez Mira esa cabra, mía Esto Si tú lo quieres Espérate Ya está poniéndome Si tú lo quieres Tienes que dar un saludo Al quien lo hizo conmigo 3DP Los mejores Los mejores Pero compadre, pero eso no te habla Yo nunca vi tu letrero así ¿A dónde? ¿Lo vas a prender? ¿Lo prendemos? Para que los tigres lo vean ¿Qué tal? Uuuuuh ¿A dónde ratón? Única cabra, única cabra ¿Tú lo vas a dejar aquí? ¿En esta casa? ¿O te lo vas a llevar? No, eso ahí lo voy a dejar ¿Aquí? Hasta me los lleves Te los puede llevar Y no se para en más de tuyo Me voy a coger tu letrero Ay, me lo velo, me lo velo ¿Aquí? El regalo tuyo Me va el regalo tuyo ahorita ¿Cuál? Déjale que yo lo sorprenda Oye, me va a tener que limar el hoy Mira, mira, mira chate Que una de esas de ti Mira, mira, mira Haciendo bulto, ve Eso es lo que le gusta Vamos a buscar el regalo ahora Nosotros vamos a buscar el regalo Algo me dice que ese regalo Como que es una bomba Bro, llévate de mí, niño Ya llegamos Te tienes que poner tu venda Mira, yo te traigo tu regalito ¿Qué es lo que estás fronteando? Con un Rolex ahí Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Ok, sigue, sigue Es que yo no puedo controlar Ok, busca un demon tester Búscalo Vamos a hacer un video Vamos a darte tu regalito Ven, que la crema en verdad ¿Pero para qué te... ¿Qué es eso? Yo uso tu ropa para dormir Para que te tapa los ojos, bro Para que tú lo veas el regalo Te pate los ojos Bro, ¿quién tenía esa mierda Que tú me vas a poner eso en la cara? No, bro, eso es mío Y está limpio, bro Ok, ven Eso es mío Bro, yo me voy a poner eso Tienes que decirme dónde ponerme Porque mira, si yo me pongo aquí Yo no me veo bien, mira Y yo quiero que se vean la cadena Ya, bro, esto es tigre complicado Escúchame, ponte la maldita venda Y déjate hablando tanta mierda Para yo buscar el regalo Ok, cuidado Si me atraca, eh ¿Quién te va a atraca, bro? ¿Quién te va a atraca? ¿Quién quiere esa vaina rana? Está bien Ponte lo ¿O tú sabes a ponértelo? Claro, bro Ponte lo, ponte lo Máratelo ¿Se ve la prenda ahí? Bro, ¿qué prenda del diablo Tú me estás hablando a mí? Ok, espérense Ya vengo ahora Loco, déjate acelerando la maldita Eso es tigre Sí, chiquita Está mamando más Huevo que la piri Mira mi flow Mira mi prenda Mira mi toe Yeah, yeah, coronamos La mano, la pasamos Ya, 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 ya Espérate, ya Estoy aquí Manito, cuidado Si me atraca Casi era esa puerta Ven, ven Espérate, espérate No te bajiste Entra Güey Te lo juro Dime de acá, Rame Ah, sí No Ey, te escuché como la voz de una mujer No, tranquilo, niño Ok, crema La crema nunca falla Lo traje aquí Para una cita ciega Con crema Y mi amiga Una buena amiga Una popi Una popi guagua guagua Tú sabes, esas que son Me entiendes Las popi guagua Son bacanas Escúchame ¿Qué es eso tan rápido? A ver si es lo que Tiene un perfume duro Ay, mi madre Francesca Te presento a Eso es Prada Sí Te presento a Es yo voy La crema No, cerro Esto es un video Tú me dijo En el video de papera Esto es un video Para no meterle su voz Yo, todos los clics Que tú sabes Yo lo corté Para que no tú No, para que esté claro Escúchame Francesca Crema Crema Francesca Hola Hola No, pero no me la toca todavía Pero yo le estoy dando la mano Pero no eres tú Que me estás tocando No, pero Pon la mano de los dos ahí Ella me está viendo Yo no estoy viendo nada ¿Cómo que te va a estar viendo? Los dos están en una Pero déjame saludar Como yo saludo Perdón, perdón Tú ves Bro, ¿cómo te vas a besar Tan rápido, estúpido? ¿Y para dónde fue Que tú me trajiste, Rey? Es un amigo mío Que viene de Canadá ¿Tú me entiendes? Yo no quería Tú no me dijiste Que era esto Que yo venía No, pero va Que él me Con un tigre Bien educado Pero ella no sabe ¿Quién soy yo? ¿Tú no sé quién le crees? No ¿Quién le crees? ¿Tú no tienes YouTube? Ella no usa eso Bro, ella es una mujer Educada De trabajo ¿Tú me entiendes? No venga que ella No sabe nada de esto No, porque en verdad Yo lo traje Porque la crema Que no me la... No, que deja estar tocando La crema Es un muchacho Es uno Mi amigo más cercano Es casi mejor amigo O mejor amigo ¡Qué la fó! ¡Ja, ja, ja, ja! Bro Ok, sigue, sigue Lo que pero Deja te ayudar Sigue, sigue, sigue Y tú eres una amiga mía Bacanísimo ¿Me entiendes? Yo quería que... Yo dije Diablo Yo no haría una pareja Vamos a presentarlo Tú me entiendes En bacanería Pero yo no... Tú no me dijiste Que era esto Que yo venía Ok, ok, ok Pero no te lo ocupe Ok Que esto es... Que conozca a mis amigos Y yo... En verdad Yo siento que ustedes Lo harían match Pero vamos a conocernos primero Pero ustedes me están viendo O sea, él me está viendo a mí Él no te está viendo Los dos están... Los dos están... ¡Deja de estar cagueando! Espera, toma tu mano Mi hermano Los dos están a ciegas Dame una mano Rey, pero ayúdanos porque... Esperen que te voy a poner a sentir algo Mira ¿Tú sabes qué es? No ¿Tú no sabes qué es? Esa cadena Pesan mucho Sé que es aquí Mira, mira ¿Tú sabes qué es? Se siente Chequea aquí ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo se siente un Rolex? ¿Para qué? Con diamante ¿Eso de Jane? Eso es... Eso es falso ¿No es...? ¡Falso! Eso es... Eso es Jane, niño Eso es Temu Ya yo veo que tú no sabes Eso es Temu ¿Dónde está la cámara? Eso es... Lo único malo es que él es jabrador Mentiroso Y usa cosas falsas También es un tigre embutero También es el... Alguna vez se le gira la boca Pero no te preocupes Ay, Dios mío Es buena gente Lo que vale es por dentro Dame un beso A ver si me gira la boca ¿Cómo que te doy un beso? ¿Pero es quién? Escúchame ¿Ella es blanca o morena? Ella es... Así, light skin ¿De qué color del pelo? Negro Bro, deja relajo conmigo así Negro Y lo tiene larguísimo Como con la cola de un caballo Déjame ver No, no, mira Le voy a enseñar Te voy a poner un chino Mira La cabeza de ella O sea, no me tienen que tocar A ver, la no me tienen que tocar ¿Tú no quieres que yo te toque? No Por ahora no Por ahora no Pero si yo no te conozco La verdad Las cosas como son Pero es así la vaina Pero es así la vaina Tú no me trajiste a esto Ok, ve Escúchame Escucha mami Escucha Mami Tú sabes que el carro tú estás En el carro mío, ¿verdad? Escucha Escucha Ok ¿Qué? ¿Y su sonido? ¿Sonrío de ella? ¿Sonrío? Sí Ay, perdón Escucha Entonces Ella es Ella es de República Dominicana Francesca Él es de Canadá Pues es dominicano también Ok Otra cosa es Él es creador de contenido Ay, Dios mío Vamos a jugar por el lado Reto, reto Pum 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 ¿Qué? No, no Espérate, espérate Espérate Lleveme a mi casa No No Espérate Que él es rápido Es rápido ¿Verdad que él te gusta así En tu tiempo libre? O sea, entrenar Ah, pues tú estás buena No Bueno Vamos a tocar toda la cintura ¿Qué es eso tan rápido? No me tienen que tocar Rey Lleveme a mi casa No, no No, no No, no No, no No, no No, no No te vayas Cierra Cierra No, no No vas a atracar No, loco Ay, perdón Loco, déjate Loco Te voy a meter una galleta Te voy a meter una galleta Yo no te voy a meter una galleta Tú no puedes poner un extraño Tocarme Sí, loco Si la voy a meter un mofetón Yo pensé ¿Qué es lo que te gusta hacer En tu tiempo libre? Me gusta entrenar Estar con mis perros Con mis amigas En mi tiempo libre Ya No mucho Y ahora Crema ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo libre? Singa Ay, Dios mío Yo no puedo Yo hago videos Para YouTube De frecura Y después que se acaba ese video Es sin gader y sin gader ¿Por qué? Todas las que han salido En mi video Yo les di 100% Y no lo cortes Eso es mentira Eso es para que La lote Y si tú tienes un video Conmigo Te guardas También después Este video Ay, mi madre ¿Y qué? Lleveme a mi casa No, no No, llveme a mi casa No, perdón Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eso es loco Pregúntame otra vez 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 ¿Qué te gusta hacer A ti en tu tiempo libre? A mí me gusta Mira, yo Lo primero que hago Cuando tengo tiempo libre Me gusta leer ¿Entiendes? Yo leo en los tres idiomas Español, Inglés, Español Y francés Después yo Me pongo A crear cosas nuevas Para mi canal de YouTube Cómo conocer Países nuevos Porque no me gusta Ese contenido Y cómo le voy a hacer Por eso yo casi No veo los videos tuyos Ok Ok ¿Cuál es tu nombre En YouTube? ¿Mi nombre? En YouTube Andy Gaming Andy? Andy Gaming Ok ¿Cuánto llamo? ¿O sea tú de Game Man? Sí, sí, sí Es un niño rato de GTA Ok Yo tengo un server ¿Cómo se llama server tuyo? Creativo RP Ok De verdad Ahora ¿Cuánto llanto tienes crema? 22 ¿Y tú? 23 Ajá Yo soy menor que tú Y me está yendo mejor En la vida Te vas a afrontear Estúpido Quiero afrontearme con qué Con prendas de Temu ¡Ah! 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 Esto es para conocer ¿Cómo te gustan a ti los hombres? Ahm Altos No importa si son blancos o morenos Pero tienen que tener que todos obligados Y... O sea Obviamente físicamente Eh... ¿Qué más? Ya el otro Como que sea inteligente ¡Diabro! ¡Qué difícil! Para Fuchete 5 por 5, 25 ¡Guau! ¡Qué más te vas! ¿Y eso disparaste? Yo me sé las tardas Eh... De inteligente Él no es mucho Pero sí Él tiene los otros... Aspectos ¿No te gustan Con los 10 de amarillo Bajo a boca? No ¿Y a quién? Ah, pues tú no puedes estar Con el rey ¿Qué sonríe? El rey no tiene mejor boca Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Mi amigo Ya, buen niño ¿Crees más joyería? El único que no hace porquería No ¿No te gustan... ¿No te gustan... No te gustan... Como... ¡Carecaballo! No Pero bien entonces No, ok No, porque no la tiene No la tiene No la tiene De burro sí Pero de caballo no Eh... Crema, ¿Cómo te gustan a ti Las chicas? A mí Bueno Tú me dijiste que ella Light skin Pelo negro, bro Eso me mata Ese es... A mí me encantan las mujeres Con el pelo negro Que rubia Que pelo negro Y más si ese es su pelo ¿Es un tinto Es su pelo de ella? Es el color de ella Y el algo Me dijeron, ¿verdad? Sí Me gustan que sean Un poco más pequeñas que yo Ok Y el cuerpo lindo Tú sabes Me gustan... Yo prefiero nalga Que seno Ok Pero si tiene los dos Está bien Y si yo quiero Que mi mujer tenga Más seno de lo que tiene Yo... Tengo para mandarlo a seis Ya basta Estupideces ¿Tú me entiendes? Si mami Si tú quieres una ley Para hablar conmigo Compañero Pero tú describiste la piris Vamos a buscar la piris Vamos a buscar la piris Vamos a buscar la piris Que tú describiste la piris Pelo largo ¿Por qué tú siempre estás pensando En la piris? Que no tienes seno Pero no tienes bombas ¿Por qué tú siempre estás pensando En la piris? No, no Tú la estás describiendo Me gusta la piris Niña No ¿Qué es lo que? Ok ¿Tera el contrario? No Tin cabra A ver ¿No te gustan así Tin cabra? ¿Quién es tin cabra? Yo soy tin cabra Oye mi amigo Ella es mi amiga Estúpido Tú porque tú no piensas Ah ok ok Ahora yo le voy a decir algo Yo quiero que ella Te toque a ti así El pelo La cara Ay Dios mío ¿Puede que me toque aquí? Puro Hay que llamar a la cara Que le toque la cara A ver cómo tú sientes la cara de él así Y tú me dices De la 1 al 10 Ok ¿Dónde estás? Aquí mira Ese es el bala de él El bocito Ok La nariz La nariz Así No re Ah El arete ¿Te gusta algún arete? Mira tiene trenza Ok El caballo largo Ok El caballo largo Ok Ok El caballo largo El caballo largo ¡Lléveme! 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 Yo me voy ¡No! ¡No! ¡Uérate! ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! Espérate ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo hambre Tú me dices que íbamos a comer aquí Sí, pero yo sé ¿Tú vas a comer? ¿Tú vas a comer? ¿Tú vas a comer la nariz? ¿Tú vas a comer la nariz? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú vas a comer la nariz? ¿Tú vas a comer la nariz? Yo no sé No, porque yo siento que ahí tiene un nariz sobre A la crema No, no, no No, no No, no Si te pones el fraco Te voy a meter una galleta No, si te pones el fraco Te voy a meter una galleta Me quito la vena y me voy Ok Yo no Esta mano Ok, esta mano La quilla El hueso ¿Qué? No, pero déjame sentir bien Perdón, perdón Perdón, perdón Ay, pa' así Ay, Dios mío ¿Qué es loco? Le voy a meter la puerta Ey, caray Ey, no tiene ni una espinita, bro No tiene espinilla, ¿verdad? No tiene espinilla Ok, eso del 1 al 10 Dale a ella ¿De qué? ¿De su piel? Sí Dame la mano En el brazo Y te voy a decir Pues le dame el brazo de ella El hueso El hueso Ok, ok La otra ¿Ahora le quieres tocar la palma? Sí Yo soy un pan ahora A mí no me gusta esa zapadera, ¿no? Esa es la palma tuya, Rey Esa es la palma tuya, Rey Esa es la palma de la mujer ¡Dame la de ella! Ok, todo esto para ver la cara Todo esto para ver la cara ¡Revisa tu cara, hombre! Ok, ok La palma de ella, ok, mira, mira No me gusta, no me gusta la cara No me gusta, no me gusta la cara Esa es la palma, ¿no? No me gusta la palma, yo no sé qué ¿Y tú eres la palma, eh? El hueso Déjame ver la suña, déjame sentir la suña Están hechas, bro Ay, eso me prende eso es lo que es difícil para usted que es difícil para pulso día fácil para mí no está fácil para ti está fácil y que la prenda que es rey ahora ahora yo le voy a quitar la venda 16 minutos yo le voy a quitarse a la primera calle primero no 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 pero si yo le gusta ella tiene que que no papá el dedo llevan para una cita porque uno no y 3 este ¡El hueso! ¡Es para ti mi cepillo, compay! ¡Y mi cepillo! ¡Ya soy yo, antes de tu cepillo, niño! Pero escucha. ¿Te puedo saludar algún vez? Ok. Ok, entonces... Francesca de Luna, ¿cómo tú lo ves a él? Ahora que lo viste así. Él es feo. Horrible de ver. Un 7, pero ¿por qué hace tanto bulto como se prende? ¡Eso es de ahí! ¡Eso es de ahí! ¡Bro! ¡Eso no es bulto! Eso es de bulto, eso que le pesa mucho. Pero espérate, ¿un 7? Yo... yo no lo conozco. Le faltan tres puntos porque no te conocen. Entonces, si tú me veo, por ejemplo, en una discoteca una noche... ¿Tú no te veo conmigo? ¡No! ¡No creo! ¿Por qué? Porque ya no es así, estúpido. Tú tienes que enamorar a él. Sí. ¿Y tú cuánto le da a ella, del 1 al 10? Ella es lo que está buenísima, compadre. ¡El hueso! ¡Usted no ha visto esto bien! ¡Usted no ha visto de ahí para arriba! Es verdad que sí. Y no va a haber más porque después tú saques... Después dicen ellos, este mundo con lo de ellos en la mano. Pero eso no vamos a hacer. O sea, un 7 y tú le das un qué? ¿Ese pelo es tuyo? Ajá. ¿De ella? ¿Todo, todo? Todo. ¿Un 10? ¿Un 10? Es real que sí. Ok, vámonos. ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Yo no lo conozco todavía. Ella me dice, yo no lo conozco. Es que él es muy rápido para que se conozca. Es que él es muy rápido. Yo no sé qué es lo que le pasa. Él es así con todo el mundo. No, él no es así. Él no es así con todo el mundo. Me da miedo. No con todo el mundo. Con medio Santo Domingo, pero no con el mundo entero. Ay. ¿El qué te da miedo? No sé. ¿Te gustan con barba? ¡Ey yo! What the fuck! ¿Tú estás nerviosa? No. Estoy siendo un poco nerviosa con un poco el que aquí. Su presencia tiene... Porque tú no me trajiste esto. Yo vine para donde ti. Sí, pero... Quiero que tú conozcas a mi amigo. Ella es Evelyn. ¿Y tú no quieres seguir conociéndome? Depende. Si él siempre está aquí, sí. Pero yo sola contigo. Yo no voy a salir sola contigo. Yo no te conozco. Ese es el plan que ustedes se conozcan. Yo no estoy. No, mano. No, porque... Bro, es que tú eres muy rápido. Tú creías que me tenías el dedo por ahí. Yo no dije nada. Él me quería besar. ¿Tú no me besaría? No. ¿Ni un piquito? No. Manito, ni yo te besaría. Tú tienes un bajú a boca de pinga. Escúchame. Si tú y yo empezamos a salir, ¿en qué tiempo tú me besaría? Si tú me gustas y empezamos a salir, no sé... ¿Cuál de meses? ¿Cuál de meses? No sé. ¿Después de salir? ¿Y ahora? Mojó. El hueso. ¿Y ahora qué? No sé. ¡Ahora no sé! ¡Ya! Primero buscan los cuartos y después por eso buscan mujeres, que es más fácil. Es más fácil. Espera, ¿tú crees que lo que tú describiste ahora, tú buscas un hombre? Como tú... ¿Lo que tú describiste, eso es él? Él es lindo. Ya le dudo. Pero no, es que es muy rápido. No me gusta la gente así. ¿Y ella es lo que tú buscas? Físicamente sí, estás tonto. Bro, yo salgo con este tipo a la calle, me envidia. Esa es mi otra prenda. Hoy tengo esta, ahora tengo otra. Mira que estás rápido. La más valiosa. No, lo dijo, es un buen punchline. La más valiosa. Pero a ti no te mira cuando salimos juntos nosotros. O sea, no sé qué es lo que él dice. Porque yo no tengo prendas. Bro. ¿Por qué yo estoy riendo? ¿Por qué yo estoy riendo? No lo comprendemos, dile que te mande el link. ¡Eso! Eso no hay vivías de verdad. ¡Oh! ¿Qué dice el chat? Los que saben del reloj, mándenlo a los catadores y se lo mandan a ella por DM. ¡No creo! A la primera cita, ¿dónde tú la llevarías a ella? ¿A ella? ¿Tú tienes visa? Sí. ¿Tú viajas? Sí. ¿A Brica? ¿A Brica? ¿A Miami? ¿A dónde te gustaría que te llevaran a tu primera cita? ¿Eso es el trabajo de él o de quien sea que me vaya a llevar? ¿Pero qué te impresiona a ti? ¿Qué te impresiona a ti? Sí, porque a mí me impresiona algo si tú me llevas a mí. Yo la llevaría a verme a la chica a la terrena. Para darle saco de yema. ¿Cuándo tú me estás diciendo a mí que sea un gentleman? No, a verla, a verla. Eso es mentira. ¿Tú eres buena con los niños? Porque mi hija es muy importante para mí y ellos lo saben. Ok, me gusta los niños. Pero ya me conocí ahora y quiere que sea madrastra. ¡El diablo! Él es así con todas las mujeres. No, él no es así. Algo de ti que... Dame bolete el pelo. ¡Riii! Tú eres raro, bro. Es que tú eres captador de cabello. Yo no entiendo. Tú eres captador de cabello. No, no. No, no. No, bro. Tranquilo, bro. Tranquilo, que ella es... Tú me tienes... Ella no lo sabe de su casa, bro. Ella ni sabe lo que es YouTube ni nada de eso, bro. Pero yo... ¿Tú de verdad no me conoces? ¿Tú no sabes quién yo soy? No, yo sé... No, yo no. ¿Tú no me has visto un video a coger ahí? No. A Pinini sí. Bro. ¿Y por qué tú mencionas a Pinini? Porque Pinini es mi amigo como él. Pero yo nunca te he visto. Bro, escúchame, loca. ¿Qué tú no me estás escuchando? Ella no ve nada de eso. Ella no sabe ni quién es de Javi, bro. ¿Tú conoces a Javi? No. ¿Quién es Javi? Yo le llamo a mí. Ella no va a otro porque ella... ¿Lo llamo? Yo no quiero conocer a Javi. Yo no sé quién es Javi. No, bro. Porque él tiene mi GTR. Ah, sí. De verdad. Él tiene un GTR aquí. Y se lo presta Javi. Javi es... ¿Me entiendes? Pues vamos a seguir hablando. ¿Cuál es tu música favorita? Música... Ay, me gusta el trap, la palabra. Pero más... O sea, escucho más trap. Canta un trap. Yo no te voy a cantar el trap para ti. Pero ¿y qué es lo que él dice? Él es fanático de Anuel. Mira, arregla hasta la muerte. Lo tiene tatuado. Ay, me gusta Anuel también. Ey, ve. Sí, yo te gusto. Ay, pero es que tú no te dejas ayudar sin que... Hijo de... ¿Cómo que ella te va a gustar si te conoce que él te conoció hoy? ¡Deja de ayudar, niño! ¡Tú vas muy rápido! Perdón, que me salí desquicio. Es que alguna vez él... Vámonos. Es que alguna vez él... Ya, hablando en serio, porque me estoy callando como... Tú estás bueno y todo, pero... Vamos a bajarle un poco. Tú estás muy rápido. Yo no sabía que yo venía para una cita. Yo tampoco, pero yo... Ya yo quiero quedarme aquí. Eso no es mi problema. ¿Tú no te quieres quedar aquí? No, yo quiero ir a lo que yo vine. Yo vine para la casa del rey. Está conmigo. ¿Vamos para tu casa entonces? Yo vine a grabarle un video al rey. Un blog. Ok. Y aquí está el blog. Esto no es un blog. Este fue el blog. Esto era... Esto es el blog. Esto es el blog. Sí, esto era el blog. Este es un cameraman. Porque yo dije... Mi joven, vamos a presentarle la crema que es un buen amigo mío... A una buena amiga mía. Y este es el blog. Esto es... 12 corazones. ¿Usted cree que usted puede ir a una cita ciega? Yo sí, sí. No, una cita... Esto fue una cita ciega y yo no me di cuenta. Sí, pero... Yo una cita con ella. ¿Usted no cree que usted iría a una cita mejor para conocerse? Yo te puedo hacer los papeles de ella. No, a mí no me interesan los papeles. ¡Yo no cuento más! ¿No? No, ¿para qué? Yo soy ciudadana. Mi amigo también. Dime tres cosas que lo describa él. ¿Cómo que lo describa? Sí, que describa en tres palabras. No, para que te describa en tres palabras. Yo no lo conozco. No, pero es chistoso. Por lo que tú habito. Chistoso. Rápido. Ah, sí. Y boltero. Ok, te voy a decir la defin... ¿Tú terminaste la escuela? Claro. ¿La universidad? Sí. ¿Tú sabes cuál es la definición de boltero? Ajá. Alguien que enseña cosas que no tiene. Alguien que luce algo que no le pertenece. Ok. Yo tengo todo eso. La certificación está en mi nombre. Te lo puedo buscar ahora mismo. Soy mío y eso no le gusta. Bueno, felicidades. Ahora, descríbela ya en tres palabras. Tres palabras. Payasa. ¿Qué payasa? Es linda. Y se le ve que es cariñosa. O sea. Pero la brega es llevarle a ese punto. Güey, ya. Ya se conocieron mis dos amigos. Los amigos de Canadá. Y mi amiga King. ¿Y ya de todo era? Sí. No. Pero que ahora que nosotros vamos a salir a comer. ¿Vamos a jugar reto y vayna? No, no. Eso es para segunda parte. Vamos a salir a comer. ¿Cómo tú hagas el reto con ella? ¡Loco! ¡Tú tienes que hacer eso de abajo! Que tú no has hecho nada en tu vida. Ok, ok, ok. Antes de terminar la vayna. El problema es que me da un beso en la mejilla. Segunda parte. Despídense, vamos despilindo. Vamos despilindo. Que yo no me voy a hacer. Los tigres míos saben que cuando yo hago un video con una tipa yo corono. Que me da un beso ahí. Felicidades, mamá huevazo. Ya tú la conociste la segunda parte. Ok, tú le doy un chance para dar una segunda parte para que tú lo conozcas mejor. Es que yo siento que él tiene el bicho para ahora mismo porque tú eres lindy. Ojalá me lleve el diablo. Entonces él está así rápido contigo, pero él no es así, te lo prometo. Ok. Tú puedes salir a una cita con él para que tú lo conozcas mejor. Si es por ti, porque... ¿Por mí no? No. 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 y ella no nos dé el like. Haz tu disolgencia. Despida, ok, despídense. Aquí ya, dan un besito ay ya. Ya, sí, ya lo que el diablo. Porque vamos a salir a comer después de todo. Gracias a dios. Ya, vamos. Chao. Abrámos mañana. Despídense de la cámara. Algo loco, tú ves loco. Espere, espere. ¡No, carárate! ¡Franchez, cámárate! ¡Uey! ¡Franco! ¡Roco! ¡Tú, paquete, ¿qué pasa, maldito estúpido?! ¡Uey, estupesito!